Hola comunidad universitaria, bienvenidos a este su espacio noticioso semanal UDMACH Informa. A continuación tenemos el desarrollo de las noticias. UDMACH Informa Vicerrectora Académica participó como invitada en el panel organizado por la Unión Nacional de Periodistas de El Oro. La Vicerrectora Académica de la Universidad Técnica de Machala, Amarilis Borja Herrera, participó este lunes 6 de noviembre como invitada en el panel Pasado, Presente y Futuro del Cantón Pasaje, organizado por la Unión Nacional de Periodistas Núcleo de El Oro, en los estudios de la radio La Voz de El Oro, para rendir homenaje con motivo de celebrarse las festividades de cantonización y patronales de la Ciudad de las Nieves. La categoría que tenemos nosotros como provincia bananera se la debe en gran parte a uno de las parroquias de pasaje, como lo vemos en la vista, cuando hablamos nosotros del banano que identifica a nuestra provincia. Nosotros tenemos lo que tiene que ver con el cacao. Últimamente, pasaje también está inmerso en lo que tiene que ver con la parte de las minerías. Es decir, pasaje es un suelo productivo. Amarilis Borja compartió en el panel con periodistas reconocidos como Jacinto Castro, Francisco Benítez y Enrique Piedra. Destacó la importancia de que en su ciudad natal debe formarse liderazgos en diferentes ámbitos de la sociedad para proyectarse al futuro. Podemos aportar con conocimiento, con investigación y tenga la seguridad que nosotros lo vamos a hacer. Por su parte, Roberto Molestina, presidente de la Unión Nacional de Periodistas de El Oro, agradeció la participación de la Universidad Técnica de Machala a través de su vicerrectora académica. Ella sabe y conoce la trayectoria de este noble cantón. Y además, como académica, nos interesaba saber en qué, con qué factores ha apoyado la Universidad Técnica de Machala al desarrollo académico y cultural de pasado. UDMACH y la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mantuvieron reunión interinstitucional. Como parte del convenio interinstitucional entre la Universidad Técnica de Machala y la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, representantes de estas instituciones mantuvieron una reunión de trabajo la mañana de este martes 7 de noviembre, para definir la planificación operativa del convenio establecido. Por su parte, el economista Segundo Camino, representante de la Superintendencia de Compañías, manifestó que, a través de este espacio interinstitucional, contribuirán a la construcción de soluciones para los problemas del país y de la sociedad ecuatoriana. Bueno, el día de hoy hemos venido desde la Superintendencia de Compañías para poder firmar un convenio marco interinstitucional entre la Universidad Técnica de Machala y la Superintendencia de Compañías, que va a abrir las puertas para que puedan realizar investigaciones, se puedan realizar algunos temas en conjunto. Asimismo, dio a conocer en qué consiste la participación de la Superintendencia en el convenio. Bueno, la Superintendencia tiene como participación en el convenio interinstitucional el poder otorgar información específica al día de todas las empresas en el Ecuador, siempre y cuando sea pública, y, además de eso, poder ser una institución que abra las puertas a los diferentes estudiantes de la universidad para que puedan realizar sus prácticas profesionales. El rector César Quesada indicó que dentro de la reunión se verificó que, de acuerdo a lo establecido en el convenio, las dos partes vienen cumpliendo con el propósito del mismo, que es el de encaminar a la formación académica y profesional y a la investigación científica que beneficien a las dos partes. Directivos de la Dirección de Nivelación y Admisión de la UDMACH se reunieron con representantes estudiantiles. Directivos del DNA y representantes de los cursos de nivelación de la Universidad Técnica de Machala socializaron la mañana del miércoles 8 de noviembre varios temas adherentes al desarrollo de actividades académicas de este proceso, que se desarrolla previo al ingreso al Centro de Educación Superior. Dentro del desarrollo de la sesión, el ingeniero Manuel López dio la bienvenida a los representantes de los estudiantes, a quienes a través de una inducción dio a conocer pormenores sobre el desarrollo académico. Estamos velando por que el curso de nivelación y admisión, segundo ES 2017, se lleve de la mejor manera. Cabe recalcar que este curso, este inicio de nivelación ha sido un poco más exigente, debido a que nosotros como Universidad Técnica de Machala hemos incrementado los grupos en un 27%. El vicerrector administrativo, doctor Johnny Pérez, y el director del DNA, ingeniero Manuel López, luego de conocer las falencias observadas por los estudiantes, indicaron que buscarán los mecanismos necesarios para subsanar los inconvenientes dados a conocer, con el objetivo de que se continúe con el desarrollo normal de actividades académicas de los alumnos, que aspiran a ingresar a las 28 carreras que oferta la Universidad Técnica de Machala. Estudiantes de la UTMACH se inscriben masivamente para el reto atlético 5.5K. Al menos 4.000 estudiantes participarán de la cuarta competencia atlética por motivo de los 49 años de la gesta cívica, que derivó en la creación de nuestra universidad. El lugar de partida será el campus 10 de agosto, donde funciona el Instituto de Idiomas. El recorrido es la salida del día 25, cuando yo repito, de noviembre, 8 de la mañana, de las 10 de agosto, y Marcelaniado, salimos a la calle Paquilla, directo a lo que es a la universidad, y la llegada será a la entrada del Coliseo Universitario. Los lugares de inscripción son unidades de bienestar estudiantil y brigadas ubicadas en las diferentes unidades académicas. Se premiarán los tres primeros lugares de las diferentes categorías. Hay categoría senior, que comprende de 17 a 39 años, y la categoría máster de 40 hasta 80 a 100 años. Los estudiantes de las distintas carreras ya tienen su número de participación y se muestran muy entusiasmados por la carrera. Bueno, en mi opinión sería que están muy bien hechos esos espacios, ya que son recreativos para todos los estudiantes, para que tengan un momento de ejercicios, movimiento de cuerpo, que no anden malos pasos, se diría. Hemos llegado al final de este su informativo semanal UDMACH Informa. Los esperamos en una próxima entrega. Hasta pronto.